Música Realmente es algo que he hecho siempre, algo que seguiré haciendo y realmente no es un reto ni algo nuevo porque siempre me ha acompañado. Si es cierto que dentro de Magnética se llegaba a un consenso, se llegaba a un acuerdo, era todo lo que es una banda. Quizá ahora yo tomo más decisiones en solitario que antes, pero bueno, es una necesidad y algo que seguiré haciendo siempre. Música Pues tal y como están las cosas, un poco de vértigo si queda, quizá la industria está un poco de capa caída, la situación está complicada, pero bueno, ganas hay, ilusión hay y seguir haciendo canciones para quien quiera escucharlas también. He querido en este disco mirar un poco más allá, mirar al cielo de manera un poco más metafórica e intentar buscar un horizonte que sea un poco más positivo, salir un poco de todo lo que estamos metidos. Y bueno, espero que se conciba y se vea así. Música Pues la verdad es que no me he marcado un objetivo ni una meta. Estoy disfrutando de todo el proceso, viviéndolo todo con intensidad. Me gusta el contacto que estoy teniendo con la gente, la respuesta que estoy recibiendo de ellos. Y si es cuestión de estar preparado, pues para lo que venga. Pero como te digo, tampoco tengo un objetivo ni me he marcado una meta clara. Disfrutar mucho de lo que estoy haciendo. Música Una de las cosas que más me apetece y que más me ilusiona entre este trabajo es el colaborar con MDJ. Muy reconocida como DJ, no voy a descubrir nada de ella, pero bueno, va a hacer algo un poco diferente y aportar su voz en una de las canciones. Y me gusta la forma en la que ha fluido todo, como ha surgido. No ha sido nada premeditado, ha sido algo que salió, algo espontáneo. Y bueno, espero que la gente se sorprenda con lo que vamos a hacer y que disfrute mucho como lo voy a hacer yo. Música Además, vamos a coincidir en Granapo, un festival por el que tengo un especial cariño. Me apetece mucho estar allí el 5 de octubre. Y nada, si Marta se anima y le apetece subirse al escenario a cantar conmigo, sabe que mi escenario es suyo y que la invitación la hago extensible desde aquí. Música 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 El Festival Granapop es un poco atípico, dentro del circuito de festivales, del concepto que se tiene de ellos. Es un festival pequeño, un festival que tiene como fin recaudar fondos para el blanco de alimentos. Y bueno, yo soy encantado de formar parte del cartel, creo que nos hemos juntado unos cuantos artistas, algunos amigos ya. Y bueno, la intención es pasarlo bien, aportar nuestro granito de arena para la causa. Y bueno, invitar a todo el mundo a que esté por allí el 5 y 6 de octubre en Granada, porque lo vamos a pasar bien, va a haber fiesta, va a haber muchas risas. Y creo que es una cita interesante para tener marcada en el calendario. Música 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 Levántate, prepara el plan, los dirigibles ya salieron antes. Levántate, prepara el plan, mira al cielo hoy, pues que no lo ves. Gracias por ver el video.